Concluidos los posicionamientos de los grupos parlamentarios, procederemos a la discusión en lo general. Se concede el uso de la palabra a la senadora Marta Cecilia Márquez del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional para hablar en contra hasta por cinco minutos. A esta Ley Federal de Austeridad Republicana, yo hoy la bautizo Ley Federal de Corrupción Republicana. Ahora, uno solo es el argumento que su servidora ha estado manifestando desde la mañana en la Comisión de Hacienda. Y ahorita se los voy a explicar, senadores y senadoras, porque algunos lo hacen con conocimiento de causa y esos tienen mayor responsabilidad. Y algunos otros, la mayoría de ustedes de la bancada de Morena, sé que no lo entienden. Sé que no lo entienden porque no conocen de austeridad, mucho menos de transparencia. Sé que no lo conocen porque nunca se imaginaron estar en el Senado de la República, porque algunos en la rifa se sacaron el escaño. Pero la historia nos juzgará a todos. De buenas intenciones está empedrado el camino hacia el infierno. Y hoy hay muchas buenas intenciones, pero su ley es de corrupción. La austeridad es deber y obligación de todos los entes públicos gubernamentales, organismos autónomos y de los poderes de la Unión. Sin embargo, la transparencia y la rendición de cuentas hoy se está dejando de lado. En lo referente a las modificaciones a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se establece que el recurso ahorrado por las medidas de austeridad se destinarán mediante decreto presidencial. Mediante decreto presidencial. Este es el cheque en blanco que ustedes, senadores, los senadores que voten a favor de esta iniciativa, entregarán un cheque en blanco, bueno, no es en blanco, es por 50 millones, acaba de decirla, 50 mil millones, acaba de decir la senadora anterior. Ustedes mismos lo cuantificaron en 90 mil millones y hace rato creo que el presidente dijo que eran 112 mil millones. Entonces, pues lo que hay es falta de transparencia. Como ya ha sucedido en ocasiones anteriores, todo el andamiaje jurídico que se ha venido modificando va dirigido a que toda decisión recaiga en una sola persona, en el presidente de la República. Y entonces, ¿en dónde queda el legislativo? ¿En dónde queda el judicial? Yo les pregunto, senadores, entonces, ¿cuál es la razón de nuestra existencia? Les informo que el Senado de la República, el poder legislativo debe ser un contrapeso para el presidente de la República, debe ser un contrapeso, no quien le haga la tarea, no quien le entregue un cheque en blanco. Este recurso público de los ahorros que ustedes hoy dejan en manos del presidente puede ser utilizado como aparato político electoral y como dádiva hacia los sectores más vulnerables de la población a cambio de votos, a cambio de votos. Niéguenme que no es para eso. Por otra parte, se deja de lado a los mecanismos más esenciales para poder transparentar esos ahorros. La minuta no contempla la forma específica y clara en la que se utilizará el recurso, por lo que es indispensable dejar claro y velar por la transparencia para evitar la corrupción que ustedes, los oficialistas, han permitido eliminar. Es en este escenario yo les vuelvo a preguntar, ¿para qué estamos entonces? ¿Para qué está el legislativo si no es para poner un freno al Ejecutivo? Somos un poder autónomo cuya principal función, sí se los digo, es ser contrapeso. Es lamentable que no lo entiendan. Es lamentable que de aquello que tanto se quejaron hoy lo magnifiquen, porque no ha habido en la historia de México Congreso o Senado que le entregue un cheque de 90 mil millones al presidente de la República para que lo maneje de manera discrecional. Con esto estamos retrocediendo 40 años, 70 años en la fiscalización y en la transparencia. El presidencialismo de la época de los 70 está de regreso, compañeros. El oficialismo se ha convertido en aquello que prometieron eliminar. Aunque intenten negarlo, sus acciones los están delatando. Que les quede claro que la democracia y la representatividad legislativa, que nos ha costado años de lucha, sí, sí nos ha costado. A Acción Nacional sí le ha costado. Estamos en contra de las decisiones autoritarias como esta, porque la historia y nuestro pasado nos han permitido conocer las consecuencias de ello. Estamos en contra de que los recursos públicos se manejen de manera discrecional, como lo quieren hacer hoy en el dictamen. Desde finales de 1970 nuestro país dio el primer paso para transformar en materia de transparencia modificando el artículo sexto constitucional. Y fíjense nada más, desde 1970 no ocurrió ningún cambio en materia de transparencia en México. Es hasta el 2000, sí, con Vicente Fox, y lo digo con todo el orgullo, con el gobierno del PAN. Desde 1970 hasta el 2000 llegó la ley de transparencia a México, porque no pasó nada. Conozco más de 15 senadores de Morena que fueron parte de esos gobiernos del pasado, de esto que dicen que había corrupción. Senadora. Los oficialistas, voy a concluir, los oficialistas de Morena alardearon de un cambio de régimen, alardearon que no se iba a regresar al pasado. Hoy no regresan al pasado. ¿Con qué cara celebraron hoy su aniversario de su triunfo? ¿Con qué cara? Vergüenza les debería de dar regalarle este cheque al presidente de la República. Lo único que tienen que celebrar es su triunfo. Felicidades por su triunfo, no felicidades por la seguridad pública. No los felicito por las estancias infantiles, no los felicito por sus programas sociales. Felicidades por su triunfo y felicidades por entregarle un cheque en blanco al presidente de la República, que la historia y la patria se los demande. El problema es que este cheque en blanco del presidente de la República incluye estancias infantiles. Este cheque en blanco incluye desabasto de medicamentos. Este cheque de 90 mil millones de pesos incluye la desaparición del INADEM. Este cheque de 90 millones de pesos incluye la desaparición del Consejo de Promoción Turística. Este cheque en blanco incluye la desaparición de Prospera. Este cheque en blanco incluye el 80 por ciento de sus adjudicaciones de este gobierno de Morena, adjudicaciones directas, el 80 por ciento. Es muy contradictorio su discurso, senadores y senadoras de Morena. Este cheque en blanco, este cheque de 90 mil millones de pesos incluye el desmantelamiento del Seguro Popular. Es lamentable. No entiendo, senadores, cómo es que quedará sepultada la corrupción. No entiendo cómo es que quedará sepultada la corrupción. Hoy voy en contra de esta ley de corrupción republicana. Estoy en contra de esta ley de corrupción republicana porque Morena le autoriza al presidente que gaste hasta 90 mil millones de pesos para ser ejercidos discrecionalmente. En contra de esta ley de corrupción republicana. Gracias. Gracias. Gracias.